¡Suscríbete al canal! Porque la última vez no lo jugué y es mi mapa favorito Por el tema de la lava y demás Porque es que sería pardísima en el centro Es un mapa que me encanta porque todos van al centro No tienes así manera de caerte No tienen como matarte haciendo puentes ni demás Sino que todos van como a la arena del gladiador Y sin más vamos a ver en que mapita nos podemos meter Mira aquí viene Sker A Sker me voy, ok, perfecto Y bueno la cosa es que también quería comentaros Que muy pronto tengo más viajes No voy a parar hasta diciembre o así de coger vuelos Y eso que no me gustaba ni por lo tanto No sé como voy a organizar el canal por así decirlo Más que nada porque voy a estar fuera Desde el día 20 hasta el 23 Que me iré a Manchester Y desde el día como 27 o así Me iré a Chile de nuevo Y volveré como el 14 o así de diciembre La cosa es que ¿Por qué tengo tan mala suerte de que aparecen las cosas así mal? Vamos a ver, parte esto Parte y a ver si tengo la suerte de que abajo hay un pico Porque si no estoy jodido Me da mucha rabia cuando me salen los cofres así como mal Encima no tengo el pico Madre de Dios Aquí sí que le he liado parda Porque este obviamente no lo puedo partir Igualmente voy a ver si puedo quitar el cofre de arriba Y puedo coger los dos Si es que me deja a mí Vamos, dale, dale Ahí estamos Vale, un pico, perfecto Con esto puedo partir Uy, de hecho tengo bastantes cosas de diamante Con esto puedo partir rápidamente Las cosas de aquí Y coger los cofres Bueno, un poquito más de flechas por aquí Más picos Vamos a romper esto de aquí Hombre, tienes más cofres Pero están como petados Por así decirlo Ahí, por la parte de arriba Y cogemos también estos de aquí Parte de esto, a ver si me deja No me deja darle, pues nada Pues me vengo aquí Y rompo todo esto para intentar coger mis cofres ¿Dónde están mis cofres? Aquí A ver este que tiene Más flechitas No, ya tengo suficientes flechas como para liar la parda Y puede ser que gente esté tirando hacia el centro También me lo llevo También voy a tirarme las botellitas para encantar De hecho voy a empezar a equiparme todo lo que tenga Este casco no teniendo uno de diamante Y me falta un peto Que a ver si me pueden dar un peto Si tengo la suerte Nada, peto por ahora no hay Pero sí que tengo cubos con lava Que eso es que me viene también estupendamente Vale, más flechas Y un montón de bloques Para irme donde tengo que ir Bueno, voy a dejar esta cosa por aquí Voy a ir directamente A lo que viene a ser el centro de la partida Con mis manzanitas doradas Con mi cubo con lava Y con mi espada Me falta A ver si tengo suerte de encontrar Antes en el centro El peto Para ir ya full equipo Igualmente voy a ver si puedo subir Este sería un buen sitio para subir Desde aquí Vámonos para arriba Ahí estamos Ok, a ver si tengo suerte Y no se están equipando mucho en el centro ¿Por qué me fallo aquí Subiendo estas cosas? Vale, para arriba Ahí estamos Y bueno, sin más Como bien digo Os quiero dejar preparados Alguna serie como Zombie You O algo así Más que nada porque Ayer hice unas votaciones en el canal Y bueno Pues en votación Zombie You También el Lule Warriors Bayonetta Y sorprendentemente El que cayó más votado Fue el de Uy Dios mío Aquí ya se está liando con la lava Están cogiendo cosas aquí ¿En serio? Uy 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 No me mola nada No me mola nada esto No me mola nada Fue que llevan aquí Porque veo que ya han gitaneado todo Y de hecho hay lava tirada por el suelo Y no han dejado Uy 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 Se están matando aquí Se están matando Uff Lo voy a tener complicado más que nada Porque han estado laveando ya Mira, por lo menos me llevo todas las manzanas doradas Y me fallo Un peto Qué suerte En el último cofre me he encontrado Un petillo Ok Lo que sí que debía hacer Es Lavear aquí Corre, 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 corre Vale, ok Ok, por ahora no hay nadie Si tengo suerte Puedo encantar esto y esto Y ya eso que me llevo Vale, esto por aquí Protección 1 por favor No, retilidia no Que es una mierda ¿Por qué me sale? Vale, tengo otras botas por aquí ¡Ah! Esto no Que me voy por la espalda Vale, por lo menos tengo protección contra proyectiles Y este me ha dado un encantamiento de mierda Pero bueno Se están muriendo Y aún no he visto ninguno Mira, de hecho tiene pinta por ahí de caer alguno Me voy a poner el arco por aquí cerca también Para liarla así Para dar un momento Fijaos el funcón que lleva Mira, de hecho hay un tío allí A ese que le pego Ese está asustando ya Está en plan ¡Oh Dios mío, que viene a por mí! Vale, uy, uy, uy Aquí la lía, eh Aquí la lía Como no Me salga pronto ¡Oh! ¡Vale, mira! ¡Corre, corre, corre! ¡La lava! ¡La lava, la lava para mí! Perfecto Mira, por ahí arriba hay más gente A ver si puedo tirar esto de aquí Y Mira, quedan 7 tíos Yo creo que con 7 tíos Es que podemos liar la parda Mira, por ahí me está subiendo uno Por aquí hay otro De hecho, los tengo por aquí abajo A ver, mira Este tío está subiendo por aquí Tío está intentando coger cositas Pero yo se la puedo liar la parda en un momento Mira, mira, mira Mira cómo corre, mira cómo corre Que voy a intentar liármela con la lava Está corriendo Pero Ahí te la meto ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí te doy! ¡Ya cómo se va, se va, se va! ¡No, no, no! ¡Baja, baja, baja! Baja, perfecto Vale ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Dale, ves! ¿Cómo no para de correr, Dios mío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, motherfucker? ¡Uf! Mira que no para de correr, eh Cuidado, 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 cuidado Que me la lía Ahí tira para atrás, tira para atrás Tira para atrás Come, come manzana dorada No, no, no ¿Dónde va? ¡More, muere, 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 muere! No me jodas ¡Ya, por Dios! ¡Madre mía, lo que ha costado de matar a este pobre chaval! ¡Pobrecito, qué fuca llevaba! Pobre, ok Quedan cuatro guardios Y yo como siempre la estoy liando por aquí En mi pequeño mapa de... Uy, no me fío ya del mundo, eh Vale, creo que abajo también había marcha Pero por ahora no estoy viendo nada Debería encantar en un momento el arco también, si puedo Y sacar un arco con poder Perfecto Si me liara hacer ahora poder y poder Pues empezaría a sacar arcos muy tochos Pero voy a ver dónde está la gente ahora mismo Porque quedamos cuatro tíos Y dudo mucho de que queden chetados Porque, mira, por ahí está subiendo uno A ver si puedo pararlo Ven aquí, ven Ven aquí, ven aquí Mira, mira, mira cómo corre ¿De dónde vas? ¡Hijo de Dios! Pero, ¿dónde va usted? Pero, ¿pero por qué corre? ¿De dónde va? Bueno, me acabo de sorprender de dónde se ha ido ese tío Vamos a dejarlo que vio tranquilamente Mira, de hecho me está pegando al cazos ¡Ira para allá, hombre! ¡Toma! ¡Tira para allá! ¡Ven aquí, hombre! A ver, voy a subir por la parte de aquí arriba A ver dónde se encuentra la gente Y bueno, también tengo que agradeceros todo el apoyo Que deis a Skywars Porque de verdad os encanta Hay gente que me dice Oye, a ver si me encantan tus partidas de Skywars No sé qué Pero solo, o sea Se creen que solo subo las partidas que gano No sé, sí De hecho, ayer subí una partida donde perdí Hicí un combate muy épico El PvP 1 vs 1 Donde al final terminé muerto Y mirad este tío que está haciendo un puente muy extraño Por allí A ver si puedo pegarle un arcazo Y tirarlo A donde Tíralo No, mierda Fale Bueno Creo que se acaba de morir uno Quedamos tres tíos Quedamos ese de allí Si no me equivoco Y el otro tío Que se ha ido hacia atrás No sé por qué Se ha asustado de mí Ha dicho No quiero pegarme con Traverse Y se ha pirado Ok, vamos a ver si tengo suerte Lo puedo tirar Se la puedo liar Para un momento Esto está aquí Vamos a bajar a por él Vamos a bajar en un momento Hola, ¿qué tal? Ahí te coloco la lava Y te pego un par de Arco Lechazos Tiro, 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 tiro Tiro, 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 muero, muero, muero Muero, muero, muero Me está pegando con el arco Está muerto, está muerto Ok, está muerto sin problemas Queda un tío Que es que La lava lo que pasa Es que desconcierta mucho De repente te tiran lava Y ya no sabes para dónde pegar Estás en plan Mi hija me quemo, me quemo Y ya no puedes hacer nada Yo también me pongo nervioso De hecho en la última batalla Como bien digo Me cayó lava Y la lié parda Ya no sabía cómo ponerme Ya no podía subir Quería poner bloques Acabé saliendo Y al final Acabé medio muerto Bueno, el que queda No sé dónde coño está Vale, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Mira, por ahí es el de antes Es el de antes Es el de antes Mira, utilizo esto Está allí, está allí, está allí Creo que voy a intentar salir corriendo A ver, tengo dos cubos con lava Que he podido utilizar perfectamente Ahí estamos Ahí estamos Ah, que me está diciendo Soy sub, mátame No What? ¿Pero qué hace? No No te mates No te mates No, 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 no Pero no te Mira, me mato yo No No te mates, Dios mío No, eso no me gusta Mira, me acabo de suicidar yo y todo Quería que ganara él No No, ya es Mira, me acabo de suicidar yo Solo porque es que Quería hacer una batalla normal Y no Que se tire Si os llevéis Pegarme Para que veáis que esta partida La vais a ver y todo igual Porque es que A mí me gusta pegarme con vosotros No me gusta que salguéis corriendo Y os suicidéis Simplemente porque Seáis suscriptores míos A mí lo que me gusta es la batalla La batalla Y al final, pues mira Me acabo matando yo Y ha ganado el señor Coque Así le mando un abrazo a Coque Ok, vamos a ver en qué segunda partida Nos podemos meter O sea, segunda partida Es que vamos Pepe Y bueno, la primera partida Ha sido muy WTF Pero la verdad es que Simplemente quería pegarme con él De hecho, tampoco tenía pensado Suicidarme de esa manera Pero me he pegado yo mismo Un flechazo Me he acabado cayendo a lo loco Y no me disgusta para nada Me he muerto por mi querido suscriptor Pero de verdad Si me veis en Skybox PvP Pegarme Vosotros pegarme Tampoco es que vayáis a A topar por mí Pero a lo mejor me decís Soy un suscriptor Me gustaría hacer un ring contigo Pues esperamos al final Yo no te pego Tú no me pegas Sin hacer team, obviamente Y nos vamos a matar gente Ok, veo que ya tengo cositas Para poder ir En un momentito Las escritas de al lado De hecho, esta isla La tengo muy cerca Corre, 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 corre Corre, corre Que además tengo un cubo con lava Corre, corre, corre Si tengo suerte Ahí estamos Ahí estamos Estamos a la espera ¡Dámelo que tienes! ¡Dámelo ese pantalón! ¡Dámelo! ¡Dámelo pantalón! Pobrecito Lo acabo de quitar Todo lo que llevaba Ok, un arco Bueno, yo tengo un arco también Con una... ¡Qué poca! ¡Mmm! ¡Qué pocas flechitas, eh! Bueno, igualmente tengo La manzana dorada Que sé que me voy a tomar Para coger cositas Aquí se han dejado unas botas Que yo creo... Botas sí que no tengo Pues vale, me llevo estas botitas Para ir un poquito más protegido Y me acabo de dar cuenta Que sí que tenía unas En el inventario Ok A este tío que he matado Creo que yo me he dejado atrás Me he dejado atrás en mi esto Otro cofre ¡Uy! Ese tío va muy cebado Si ese viene a por mí Estoy medio muerto Creo que me he dejado Un cofre mío por aquí No puede ser Aquí está Que tiene una espada Un par más de flechitas Y otro cubo con lava Ok El tema de los cubos con lava Es que Pueden venir muy bien Y te pueden hacer la partida En momentos como Como el chetado Que tenemos enfrente Más que nada Porque le pones bien la lava Y acaba muerto De hecho mirad la marcha Que lleva el tío Si le pego Unos buenos golazos ¡Fuera! 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 ¡Sí! Vale Nos acabamos de quitar encima A un chetado De tres pares de cojones Igualmente Voy a intentar Quedarme un puente Por aquí Sí, por aquí Así no me ve nadie Yo tranquilamente me voy Espero que no me pegue ningún lagazo Que alguna vez que otra Me ha pasado de estar poniendo Cositas por aquí Me ha pegado en la gaza y acabo muerto Tiro el Evers, perfecto Ahí estamos, ya ha llegado la isilita, a ver ¿Dónde están mis enemigos y mis amigos? Mira este, que Fukong lleva Si le voy por abajo también, creo que se la puedo liar Por aquí, por aquí Vamos a esperar a que le vaya Vamos a ver, ahí está Ahí está, ahí está ¡Eh, eh, eh! ¡Concho tu madre! ¡Concho tu madre! ¡Murió! ¡Murió! Creo que aquí abajo había otro, ¿no? Creo que aquí... ¡Mira, pero no te pongas esto! Pon esto por aquí Creo que aquí abajo había otro tío O algo ha pasado aquí ¡Ah, amigo! ¡Que le han liado! Ok, ok, ok Mira, mira, mira la que está liando el tío Mira la que está liando el tío Pero no, este lo que no se espera Es que yo le voy a meter un poquito de lava ¡Eh, eh, eh! ¡Calma, amigo mío! Calma, amigo mío, que te la vas a ver venir Calma, calma ¡Mira, mira el que está liando! Que me la lío yo solo Ahí te la pongo, ahí te la pongo Ahí se se quema, ahí se se quema, ahí se se quema Vale, quémate, arde, arde el infierno Arde el infierno, arde Tiene que estar muriéndose, no me jodas Se muere, se muere, se muere, pobrecito Vale, otra cosa que nos acabamos de quitar Encima, que miradle que estaba liando el tío Aquí, eh, o sea, estaba intentando trolear De manera que el tío cayera, ¿no? Y liar la parda, lo malo que he perdido manzanas doradas Y otra cosa mala que acabo de ver Es que no tengo la lava La quiero conseguir, a ver si puedo cogerla No, no me va a dejar, no hay ningún sitio donde se puede obtener de nuevo la lava Pero sí, supuestamente la había cogido ¡No, pero tío! Vamos a ver, ¿cómo soy tan tonto de que? No, mierda, me viene el otro Para de quemarte, para de quemarte Voy a acabar muriéndome, vale, ya está, stop it, stop it, ok ¡Uff! ¿Cómo te pone el límite en las partidas, eh? Vale, ahora tenemos que ver si por aquí han dejado alguna manzana dorada Cosa que dudo Curarme, buscar un peto Lo tengo complicado cuando se pone la partida así Vale, lo que sí que voy a hacer es jugármela mucho Muy mucho a conseguir Madera como pueda, intentar irme al centro Para que de esta manera Podamos conseguir el peto que necesito Porque hay veces que te la juegas, te vas al centro Ellos están haciendo otra cosa, no se enteran Y acabas tú full equipado Vale, lo que no quiero es que me vengan a saco Así de repente y que no me los espere Mira, 33 bloques yo que con estos 33 y 17 son unos 60 Mira, 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 mira Mira la full que lleva, mira la full que lleva este Tengo cuatro flechas Eso Madre de Dios Madre de Dios, la vida que me ha quitado, eh Madre mía Tira, tira afuera Tira, vete, vete, vete No Se estaba rozando la muerte, tío No, qué mal Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Tío, me estará apuntando No, no se atreve ¿Viene? Se está vallando, se está vallando Ok, 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 ok Me falta el peto a mí Me falta a mí el peto Mira, mira, mira cómo se va allá, ok Te puedo poner más, puedo poner más Y mira cómo va poniendo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Se pega un arcazo? Vale, lo que está haciendo Como bien estáis viendo No, que va, no vea Me dice, espero que ganes Lo dudo mucho Está poniendo ahí el puentecito para él Lo que pasa es que yo Voy a intentar liarla de otra manera Si me pega dos flechazos me mata Vale, aquí es donde entra el juego Lo que os estaba comentando del Del cubo con lava Si le consigo poner bien la lava Me lo llevo Eso va a estar un poco complicado Mira, ahí hay un tío tirándose al centro Hay un tío yéndose al centro Cosa que no me mola nada No, no, el del centro no El del centro es todo Uy, chuchuchuchu, mierda Que lo lio yo también aquí Mierda, mierda Que el del centro El del centro es el que no me gusta a mí No me gusta el del centro Hay que parar al otro Al del centro Es que el cabrón este me está viendo A mí por atrás Corre Corre por él del centro Corre, corre por él Corre, no podemos dejarle ir No podemos dejarle ir No podemos dejarle ir Así al centro tal cual No podemos dejarle Corre, 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 corre Corre, corre, corre 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 Es la mía No se lo esperaba Corre 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 Vale Ahí, corre, 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 corre Vale Manzanas doradas ¿Qué me está viniendo? Corre Ahí está Se le puso la lava Muere Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ahí está, ahí está, ahí está No sale, no sale, no sale de ahí Muere, 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 muere Muere Sí Muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se tiene que morir Perfecto La que he liado con la lava en un momento No iría por atrás Minus mal, lo que pasa es que Oye, le había caído la lava y no ha quedado el todo claro Como le golpeaba, ¿no? Bueno, ahora sí que tengo el peto He llegado al centro con todo, me he puesto nervioso, en serio Es increíble como se pone uno de taquicárdico Con estas cosas, vale, el que queda hasta allí en plan Vale, no, no tengo problema Vamos a tirar toda la morralla Bueno, la espada me la debería de quedar Por si sale alguna con mucha fuerza O algo de eso, los arcos tengo que chetar Y, a ver, vamos a chetarnos en un momentito Mira, niveles, niveles, niveles Para mí, ok Vamos a dejar cosas que no quiero para nada Felices para mí, más manzanas doradas también para mí Toda la comida afuera ahora mismo que no la quiero para nada Mira, aquí es donde estaba Todo el foco, en serio Uff, me ha puesto muy taquicárdico El maldito El maldito tío este, eh Me venía por atrás allí en plan, te voy a matar En plan a lo Jason, lo que pasa es que aquel allí Tiene pinta de no moverse, está en plan Bueno, aquí me quedo yo para el resto de mis días Y ya está, esto fuera, fuera Fuera, no quiero más espadas Fuera, fuera todo esto también ¿Pero qué? Pero, what the fuck, se ha tirado ¿Ha visto que yo me estaba chutando y se ha tirado? Así que bueno, sin más chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que dejando vuestro me gusta y vuestros comentarios Me dais muchísimo Que nos vemos Un abrazo muy grande Y le mando un saludo al suscriptor, al coque Que se ha suicidado por mí Y luego yo acabo suicidándome por él Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!